Hola amigos del canal Random, ya llevamos 4 semanas con esta saga, y por algún motivo aún no os habéis cansado de ella, yo que sé, es vuestra cultura y hay que respetarla. Hoy hablaremos de... Camino hacia el Terror 4, o Camino Sangriento 4, el origen. ¡Dentro vídeo! Año 1974, nos encontramos en el sanatorio de Glenville, donde tienen a 182 pacientes, entre ellos a los hermanos Hilliker. Como os habréis dado cuenta, esta película es una precuela, pero si queréis ver el resto de vídeos, pinchad aquí. Uno de los pacientes ataca a la doctora y le quita una horquilla del pelo dos veces, con la cual intenta abrir su celda. Pero los hermanos Mugroson le piden la horquilla a gruñidos e inexplicablemente les hace caso. Tres dedos consigue abrir la puerta con la horquilla y salen de la celda. ¡Claro que sí, campeón! Eres un ladrón nivel 50. El hermano al que le habían puesto un bozal para que no mordiera, se lo quita. Pero ¿por qué no se lo quitó antes? ¿Y de qué sirve ponerle un bozal que él mismo puede quitarse? ¡Realismo! El vigilante escucha ruido y decide comprobar que es lo que pasa, así que los hermanos Piojosos saltan sobre él y le matan. ¿Veis? Si le hubierais puesto un bozal que no se pudiera quitar, no habría matado al vigilante. Además, ¿cómo es posible que el bozal esté junto a la puerta cuando antes vimos que lo dejó caer en otro sitio? Uno de los Piojosos abre las puertas de las celdas, liberando a todos los pacientes, los cuales campan a sus anchas. Pero ni vemos que haya seguridad, ni que avisan a la policía, ni nada. Los Hilliker atrapan a la doctora y sorprendentemente saben cómo freírle el cerebro. Pero bueno, ahora es vuestro turno. A ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Tan-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tantan! ¡Tan-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar! Eso es. La doctora tiene una correa sobre la frente, pero al cambio de plano la tiene más arriba. También la toman con el Dr. Brendan, al cual atan sus extremidades a alambre de espino. Que como todo el mundo sabe, el alambre de espino se encuentra en todos los hospitales psiquiátricos del mundo. ¡Claro que sí! saltamos en el tiempo hasta el año 2003 estamos en la universidad de weston donde varios alumnos se dirigen hacia una cabaña entre medias había una escena sexual pero como no queremos que los censuren el vídeo la hemos quitado otra vez será chicos los que van a morir aparcan los coches junto a las motos de nieve y vemos que dentro de uno de ellos pasa algo inexplicable tras un rato haciendo el pimpinelo en la nieve resulta que se han perdido porque el guía no está seguro de por dónde había que ir y encima hay una tormenta pero vamos a ver alma de cántaro para que están los mapas y las brújulas en fin que ahora dice que hay que subir una montaña pues porque sí como era de esperar el guía se ha equivocado y se dirigen hacia un edificio que resulta ser el hospital pues sí un hospital sanitario sobre una montaña en mitad del bosque donde imaginamos que no habrá carreteras porque si fuera así se hubieran acercado más con los coches en lugar de estar horas subidos a las motos de nieve la puerta está abierta y aparcan las motos así que los chavales llegan a la sala de visitas donde parece que está la caldera encendida y se ponen cómodos pero cómo es posible que después de todo lo que pasó el lugar está intacto el edificio debería haberlo clausurado la policía o algo no y lo más importante de todo quién demonios paga el gasto de la caldera no sea vosotros a mí por la de mi casa me pegan unos sablazos que no son normales unos cuantos chavales deciden ponerse a explorar el hospital y llegan hasta la oficina del jefe de personal inexplicablemente en el despacho hay muchos expedientes de los pacientes pero qué hace toda esa información ahí no deberían haberse la llevado además ahí pone que es información confidencial la familia mugrosa llega con el menú del día y se dirigen hacia la entrada del edificio pero no sé si será por la tormenta o por algún error que no consigo ver las motos aparcadas por ningún lado una de las chicas ha visto pasar a alguien pero inexplicablemente vincent se mete en otra habitación pues claro no hay nadie como va a haber alguien si te has metido en la habitación que no era por cierto se suponía que vincent iba a mostrarles una habitación con camas porque se van sin haberla enseñado vincent busca un generador y consigue hacerlo funcionar sin problemas con lo que por fin tienen luz y porque estaba apagado el generador no se supone que viven ahí los piojosos saben encender la caldera y usar una máquina de electroshock pero no saben darle al botón del generador en fin casualmente una de las chicas recuerda que su hermano le contaba historias de este sitio y sirve como un recurso argumental para poner en antecedentes a todos sus amigos pero bueno ya sabemos que siempre tiene que haber un personaje en las películas que explique ciertas cosas vincent no consigue dormir así que le dice a su novia que como se ha desvelado se va a poner a explorar el hospital han estado horas recorriendo el hospital así que no tiene mucho sentido que se ponga a explorar cuando se supone que ya lo había hecho durante su paseo nocturno ve a alguien y le dice que le va a matar a golpes a ver a ver a ver te has colado en un hospital y ahora amenazas de muerte al primero que ves por hacer lo mismo que tú resulta que está muerto y uno de los piojosos le hace un agujero nuevo a pinche cuánto tiempo llevaba escondido el mugroso esperando que apareciera a alguien se supone que a esta hora los excursionistas deberían estar dormidos adivinó que se iba a desvelar uno de ellos y que pasaría por allí vincent no aparece así que se dividen en dos grupos para encontrarlo a él y al equipaje que también ha desaparecido uno de los grupos se encuentra con productos químicos y el material quirúrgico pero como es posible que nadie se haya llevado todo eso no había tiendas de segunda mano o que llena busca a su novio y se encuentra a un piojoso descuartizando un cadáver así que huye y avisa a sus amigos pero los mugrosos atrapan a kler vamos a ver han improvisado una trampa con poleas para atrapar a la rubia de donde demonios han sacado ese trasto da igual la chica pierde la cabeza todos salen del hospital e intentan huir en las motos a las cuales parece que les han quitado los cables así que loren que casualmente tiene todo su equipo ahí se va para pedir ayuda porque es la mejor es que adora si ya vemos que bien esquías está claro que vais a morir todos y si no lo hacéis os lo merecéis pero lo que no entiendo es porque está todo el equipamiento de esta chica y cuando han robado el de todo el mundo el resto entran de nuevo al hospital y tras encerrarse en la sala del jefe de personal se dividen en dos grupos el primero de ellos irá a buscar el material quirúrgico que vieron antes para defenderse el segundo grupo se queda en la sala pensando que una puerta de corchopan les va a proteger y claro se equivocan lo mejor de todo es que el piojoso se va de allí pues porque sí quizás le dio un apretón y tenía que desalojar al inquilino quien sabe después de recoger unos cuantos cuchillos daniel encuentra un hacha y se queda rezagado así que se lo llevan de paseo y ninguno de sus compañeros se da cuenta que ha desaparecido hasta que llegan a la sala mientras tanto se ponen a votar si van a salvar a su amigo o no vincent prepara unas patatinas para la comida sí vincent y tres de dos están interpretados por el mismo actor no sabemos por qué será que no encontraron a nadie más para hacer esta mierda de película y reciclaron actores pero bueno es su cultura y hay que respetarla venga a comer que ya está puesta la mesa las chicas elaboran un plan atacar a los piojosos para que salgan corriendo y que llena les corte el paso lanzando al suelo la lámpara de queroseno para que solamente puedan ir en dirección a las celdas me sorprende lo rápido que han aprendido a orientarse en este gigantesco hospital pero lo que más me sorprende es que kyle pueda con dos de ellos con un extintor que antes no tenía no se suponía que los mugrosos eran muy fuertes y resistentes entonces porque huyen total que los consiguen cerrar y vemos que kyle lleva ahora dos sierras en lugar del extintor el siguiente paso es quemarlos con queroseno por suerte kenya convence a kyle de que no lo haga mejor que se quede vigilándolos pero el zarambute se queda dormido y tres dedos coge el pasador de pelo del váter para abrir la puerta vamos a ver qué hacía ahí la horquilla al principio de la película los vimos salir de la celda y en ningún momento la dejaron en el váter los presos escapan y atrapan a kyle así que cuando kenya badan le relevó ve que no están y se reúne con sus amigas de repente aparece alguien por la puerta y las chicas deciden que hay que matarlo a ver a ver a ver antes no quisieron matarlos con el queroseno pero ahora ven a uno que está solo desarmado y lo matan sin piedad claro 100% lógico un link no fake resulta que han matado a kyle ya que los piojosos le cortaron la lengua y el pobre chaval no podía hablar pero yo creo que podrías haberte quitado la capucha no ellas la desatan en dos segundos y a ninguna de las asesinas les pareció extraño que el supuesto piojoso estuviese disfrazado como jason en viernes 13 parte 2 las chicas encuentran sus abrigos y consiguen atrincherarse pero la única ventana por la que pueden huir está cubierta de nieve y hacen un túnel pues ya es casualidad lo de la ventana eh jenna a pesar de que es la más pequeña no consigue pasar por el túnel y le hacen tras tras por detrás los mugrosos rodean a las chicas con las motos de nieve a las que les han puesto sus cables en tiempo récord y se van de allí para ir cazándolas de una en una la primera en morir es bridget que se transforma en la peor sangre digital de toda la saga pero mira qué cosa más cutre y más mal hecha es que no me lo creo tío cómo es posible que lo hayan hecho tan mal sara encuentra a su amiga muerta pero nosotros no encontramos ni una sola gota de sangre en la nieve incomprensiblemente las chicas sobreviven a la noche aunque no así la experta es que adora que murió congelada en plan jack torrance al final las chicas derriban a un piojoso y huyen en una de las motos espera espera que pierden la cabeza fin hola soy samuel lele jason conoce la iniciativa los vengadores rápido tapale la cara voltadme os voy a comer a toda este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de twitch pimpinelo canal random en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados así que si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos hacernos alguna pregunta proponernos alguna película para hacer errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta podéis seguirnos que también es gratis recordad que si os ha gustado el vídeo darle un like y si no conocías el canal suscríbete ahora que es gratis hasta luego chau